Venga, dale. Venga, esa es la primera parada, ¿no? Sí. Muy bien, seguimos. Vale. Qué bien pinta. Menos cuatro, menos dos. Vale. Y otro. Se lo cae, ya. Es el menos cuatro, menos dos, ¿no? Sí. ¿Y ahora cuál tienes que ir? Un proteín. ¿Qué dicen las instrucciones? Ahora tienes que ir al menos uno, uno otra vez, ¿no? Sí. Menos cuatro, menos uno, ahí. No. Vale. Pero ya está hecho. Ya está marcado, ¿no? Sí. Bueno, era por cerrar el recorrido. ¿Sabe un triángulo? Claro. ¿Lo dibujas? Claro. Quítalo el robot, que no te estorbe. ¿Un triángulo de qué tipo? No me acuerdo. Yo te lo regalo. ¿Tú quieres? Te lo regalo. Tienes suelos. A ver quién va a coger después la lesbía y la mamá, en la que se pegó ayer su madre con el brazo macho.